¡Gracias! 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 ¡Gracias con arriba! ¡Gracias con arriba! ¡Gracias con arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amén! ¡Bamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! Polémica con el avance de Casillas. 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 Polémica con el avance. Polémica con el avance de Casillas. 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 Polémica. Polémica con el avance de Casillas. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias! Lamián, echéis mano recogiendo material por favor. ¿Qué? Que recojáis el material y llevadlo para allá. ¡Ella! ¡Cómo va ahí? ¿Cómo va el marcador? ¡Eh! 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 ¡Ha cambiado la picha! ¡Ha cambiado la picha! ¡A ver! ¡A ver! Solo los capitanes. ¡No te vas a ir. Aplausos Echad una mano con el material, echad una mano con el material, que te echen una mano con el material, ¿alguien ha registrado los pasos? ¿alguien tiene registro de pasos? ¿Paso? 7500. ¿De juego? No, imposible. Imposible. ¿Alguien? 1700 pasos. ¿Qué he hecho yo, estando de profesora, 2154? ¿Cómo van a hacer 1700? Eso he dicho Alejandra, es que nadie tiene el juego bien, lo que pasa es que le cuesta organizarse a la gente muchísimo. Es horrible. Es mecanismo bien ruso. Exacto, o he grabado varios. Pero rompen. Acordaros de modificar el tiempo, ¿vale? Y aunque dicen 1700, a ver si... Yo de profesora tengo 2154. ¿Alguien pide registro de pasos? ¿Cuántos pasos ha hecho, Jorge? 4.445. El total es puro victoria. ¿Pero de la sesión o de todo el día? ¿Y de la sesión sabría...? Escúchame, que te lo calcule y que te lo diga. Ya está echada la foto. Ya está echada la foto de los que habéis ganado, ¿quién es muy bien? El chorero se tiene.